Muy buenas de Desperto, seguramente ya has intentado muchas veces aprender sobre los principios solid y te has quedado atascado, atascada sin saber cómo aplicarlo en tu día a día. Esto le pasa a todo el mundo porque son conceptos abstractos, difíciles de entender y no se dan los detalles necesarios para bajarlos a tierra. Soy Antonio Leiva, ingeniero de software y formador y tras enseñarle a cientos de alumnos estos principios, puedo darte las claves para que los entiendas y los apliques de una vez por todas. Tanto si es tu primera vez con los principios solid como si ya los has estudiado en ocasiones anteriores, quédate porque aquí lo vamos a desgranar todo. Además, si llegas hasta el final vas a descubrir otro principio que aunque inicialmente no forma parte de los principios solid, es vital aplicarlo también y muchas veces trabaja en conjunto con todos ellos. Así que me parecía muy interesante incluirlo también aquí. ¿Y qué son los principios solid? Pues son un conjunto de principios aplicados a la programación orientada a objetos que si los usas de forma correcta te ayudarán a crear software de calidad en cualquier lenguaje. Gracias a ellos crearás código que será más fácil de leer, de mantener y de testear. Los principios en los que se basa solid y de ahí sus iniciales en inglés son los siguientes. Principio de responsabilidad única. Principio open-close. Principio de sustitución del e-code. Principio de segregación de interfaces y principio de inversión de dependencias. No te preocupes porque aquí los vamos a ir viendo todos uno a uno así que no hace falta que te quedes todavía con los nombres. Estos principios son la base de mucha literatura que te encontrarás relacionada con el desarrollo de software. Por ejemplo, muchas arquitecturas se basan en ello para proveer de flexibilidad. El testing necesita confiar en ellos para poder testear con más facilidad ciertas partes del código y los procesos de refactorización serán mucho más sencillos si se cumplen estas reglas. Así que es muy importante que asimiles bien todos estos conceptos. Fueron publicados por primera vez por Robert C. Martin, también conocido como Ankel Bob, en su libro Agile Software Development, Principles, Patterns and Practices. Una persona a la que te recomiendo seguir porque ha asentado muchas de las bases del diseño de software de calidad que conocemos hoy en día. Y te estarás preguntando ¿qué beneficios aporta utilizar Solid en mi día a día? Las ventajas de utilizar Solid son innumerables, ya que nos aportan todas esas características que queremos ver en un software de calidad. En cada uno de los principios nos iremos centrando en qué nos provee específicamente, pero es interesante hacer un resumen general de lo que conseguiremos gracias a ellos. Punto número uno, conseguimos un software más flexible ya que mejoran la cohesión disminuyendo el acoplamiento. Los conceptos de cohesión y acoplamiento merecen un artículo aparte, pero a grandes rasgos lo que buscamos de un buen código es que las clases puedan trabajar de forma lo más independiente posible y que cuando modifiquemos una de las clases esto no afecte a otras y no tengamos que modificar a su vez otras. Obviamente, si dos clases se relacionan entre sí para trabajar juntas, y esto es totalmente necesario para que el software funcione, va a existir un acoplamiento entre ellas. Pero existen distintos niveles de acoplamiento y gracias a algunos de los principios SOLID podemos relajar esas dependencias y hacerlas mucho más flexibles a los cambios. Punto número dos, te van a hacer entender mucho mejor las arquitecturas. Siempre que hablo de arquitecturas noto que hay una barrera muy importante para entender cómo aplicarlas y también qué beneficios aportan. Esto pasa porque primero hay que entender los principios sobre los que se sustentan estas arquitecturas y los principios SOLID forman una parte muy importante de ello. Número tres, los principios SOLID simplifican el testing. Todo esto está muy relacionado con las anteriores. Si tienes tu código bien desacoplado y además tienes una buena arquitectura, los tests van a ser mucho más sencillos de implementar. En un vídeo anterior ya comentaba los siete errores que cometemos al escribir tests y esto va a estar muy relacionado con ello. Al final piensa que todo esto es como una cadena. Si aplicas bien los principios, organizas mejor tu código. Si tu código está mejor organizado, vas a poder aplicar una buena arquitectura y con esa buena arquitectura vas a poder implementar mejores tests. Podría decirse, por tanto, que los principios SOLID son la base de un código de buena calidad. Otra cosa que normalmente no se suele explicar y que es importante tener en cuenta es que los principios SOLID están interrelacionados. No es casualidad que se expliquen de forma conjunta ya que los principios SOLID actúan como un todo. Y esto tiene dos consecuencias muy importantes. La primera es que unos principios SOLID no pueden existir sin los otros. Una pregunta muy recurrente que veo en mi formación de arquitectcoders cuando les explico los principios SOLID es que me comentan que al intentar aplicar uno de ellos parece que inevitablemente tienen que aplicar otros. No se pueden aplicar de forma aislada. Y claro, es que ahí está la gracia. Aún no hemos hablado de cada uno de los principios a fondo. Pero por poner un ejemplo, imagina que tienes una clase A que tiene un acoplamiento muy fuerte con una clase B. De tal forma que si cambias B, inevitablemente tienes que cambiar A. Esto es muy posible que estén cumpliendo el principio de responsabilidad única, que es el que veremos inmediatamente. La forma de cumplirlo sería haciendo que cuando se modifique B no necesitemos modificar A. Y para esto, la solución que te solemos llevar a cabo es aplicar el principio de inversión de dependencias. Y no pasa nada. Esto es muy normal y te pasará casi siempre. Un mismo problema se puede resolver desde dos perspectivas distintas en función del principio al que nos estemos enfocando, pero el resultado final será exactamente el mismo. Pero también te puede pasar justo lo contrario, que al cumplir un principio estés automáticamente incumpliendo otro. Y si intentas cumplir ese otro, se te vuelve a incumplir el primero. Esto es lo más difícil de aceptar, que muchas veces no vamos a poder cumplir todos los principios solid dentro de nuestro código. Porque al aplicar un principio le estás dando la espalda a otro. No te preocupes por esto. Lo más importante es tener en la cabeza cuáles son las ventajas de cada principio y aplicar cada uno de ellos según convenga en cada situación particular. El conocer estos principios y la práctica poco a poco irá dando las respuestas a estas preguntas. Así que ya tenemos claro qué son los principios solid y cómo se interrelacionan, así que vamos a empezar a ver cada uno de ellos de forma individual. El primer principio de solid, el que viene a ser la S de solid, es el principio de responsabilidad única o single responsibility principle, que nos viene a decir que un objeto debería realizar una única cosa. Es muy habitual, si no prestamos atención a esto, que las clases acaben teniendo muchas responsabilidades lógicas a la vez. Si lo has visto por ahí, seguramente hayas visto este principio definido de la siguiente manera. El principio de responsabilidad única nos dice que un módulo tiene una única razón para cambiar. Seguramente verás que uso de forma independiente las palabras clase, entidad, módulo... En realidad son conceptos similares y cuando estemos centrados en programación orientado a objetos, normalmente nos estaremos refiriendo a una clase. A mí esta definición que acabamos de ver no me gusta mucho porque lo de una única razón para cambiar es algo como muy etéreo, algo que no se puede bajar a tierra de forma sencilla. Prefiero decir que el principio de responsabilidad única se cumple cuando una clase hace una única cosa. Tampoco es fácil definir qué es una cosa, pero ya por lo menos vamos a tener herramientas para intentar detectar si estamos haciendo más de una. Por ejemplo, cuando tienes que explicar el funcionamiento de una clase y tienes que decir esta clase hace esta cosa y esta otra, ya estamos viendo que ahí estamos incumpliendo el principio de responsabilidad única. Pero te voy a poner mucho más fácil, te voy a dar unos truquillos para detectar cuando estás incumpliendo este principio de responsabilidad única. ¿Cómo detectar si estamos violando el principio? La respuesta a esta pregunta en general es bastante subjetiva, pero sin necesidad de obsesionarnos podríamos detectar de forma fácil cuando una clase debería dividirse en varias. Por ejemplo, si en una misma clase están involucradas dos capas de la arquitectura. Esta puede ser difícil de ver sin experiencia previa. En toda arquitectura, por muy sencilla que sea, debería haber una capa de presentación, una capa de lógica y otra de acceso a datos. Si mezclamos responsabilidades de dos capas en una misma clase, entonces ahí lo tenemos. Otra forma de verlo es por el número de métodos públicos. Si una clase hace muchas cosas, seguramente tengan muchos métodos públicos y que no estén muy interrelacionados entre unos y otros. Detecta cómo puedes agruparlos para separarlos en distintas clases. Algunos de los puntos siguientes te pueden ayudar a ello. Un truco muy bueno es ver los métodos que usan cada uno de los campos o de las properties de una clase. Imagínate en el caso más sencillo que tenemos dos campos y que hay funciones que usan solo uno de los campos y otras funciones que usan solo el otro campo. En este caso tenemos muy claro que se podría dividir en dos clases, cada una con uno de esos campos y con las funciones o métodos asociados al uso de ese campo. Normalmente esto no va a ser tan sencillo, obviamente, y habrá funciones que usen uno o más campos, pero entonces lo que tenemos que ver es cómo hacer que esas nuevas clases interactúen entre ellas. También lo podemos ver por el número de imports. Si necesitamos importar muchas clases para hacer nuestro trabajo, es posible que estemos haciendo trabajo de más. También ayuda a fijarse a qué paquetes pertenecen esos imports. Si vemos que se agrupan con facilidad, puede que nos esté avisando de que esas esas agrupaciones deberían ir en clases aparte. Otro caso muy habitual para detectarlo es que nos cueste mucho hacer tests. Si no somos capaces de hacer test unitarios sobre esa clase o no conseguimos el grado de granularidad que nos gustaría, entonces es momento de refactorizarla. También se puede detectar muy fácilmente si cada vez que escribes una nueva funcionalidad, esa clase se ve afectada. Si una clase se modifica a menudo es porque está involucrada en muchos procesos diferentes. Y por último, por el número de líneas. A veces es tan sencillo como eso. Si una clase es demasiado grande, intenta dividirla en clases más manejables. En general, no hay reglas de oro para estar 100% seguros. La práctica te irá haciendo ver cuándo es necesario que un código que estás creando en una clase se mueva a otra clase para que actúe de forma independiente. Pero seguro que con estos truquillos lo vas a detectar de forma mucho más sencilla. Lo que vamos a hacer ahora es ver un ejemplo de un código que está violando el principio de responsabilidad única y cómo lo modificaríamos para empezar a aplicarlo. Los ejemplos que voy a hacer van a estar escritos en Coldin, pero por supuesto esto es aplicable a cualquier lengua. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una clase vehículo que tiene una serie de propiedades. La primera es que le definimos el número de ruedas y por otro lado la velocidad máxima que puede alcanzar el vehículo. Y luego tenemos una función que es la de imprimir, la de mostrar por pantalla. Lo que haría aquí sería imprimir de cualquier forma. Por ejemplo, willCount igual a $willCount y maxSpeed igual a $maspeed. Bueno, esto es lo de menos, una forma de imprimir por pantalla el vehículo. Aunque a primera vista puede parecer que esto es lo más sensato, enseguida podemos detectar que estamos mezclando dos conceptos muy diferentes. Una es la lógica de negocio, que por ejemplo es la estructura de datos que tiene un vehículo y por otro lado es la lógica de presentación. ¿Cómo vamos a mostrar esto por pantalla? Este código nos puede dar problemas en muchas situaciones. Por ejemplo, imagina que en vez de imprimir por pantalla, ahora lo que queremos es imprimir esta clase en un HTML, que nos genere un HTML. La lógica como la estructura de todo esto cambiaría completamente. O si por ejemplo queremos mostrar el mismo dato de dos formas distintas, porque en algunos sitios tenga sentido mostrarlo así y en otro, por ejemplo, para un log lo queramos de otra forma, no podemos, a no ser que nos creemos una función de impresión por cada uno de los tipos de impresiones que queramos hacer de ese vehículo. Por tanto, esto puede crecer de forma indiscriminada. Además, si quisiéramos probar esta clase no podríamos hacerlo sin los efectos secundarios que nos provoca el estar imprimiendo en pantalla. Hay casos como este que se ven muy claros, pero en ocasiones los detalles pueden ser mucho más sutiles y probablemente no los detectarás a la primera. No tengas miedo de refactorizar, de probar y de volver atrás y ves que finalmente no tenía sentido. Volviendo al ejemplo, una forma muy simple sería crear una clase que se encargue de imprimir y tener aquí class VehiclePrintr con una función print que recibe un vehículo y por tanto aquí podríamos hacer el print line que teníamos antes. Lo voy a copiar. Lo podríamos tener aquí y por tanto aquí sería Vehicle.WheelCount y Vehicle.MaxSpeed. Si necesitas distintas variaciones para imprimir la misma clase de formas distintas. Por ejemplo, una en formato texto, otra en formato HTML. Quizá aquí lo interesante sería añadir una interfaz. Pero bueno, esto forma parte de otro principio, así que no nos vamos a meter en este caso particular. Otro caso que nos podemos encontrar a menudo es el de los objetos a los que les añadimos la función save o guardar. Una vez más, la capa de lógica y de persistencia deberían estar separadas. Así que por resumir, el principio de responsabilidad única es una herramienta muy potente para protegernos ante los futuros cambios de nuestro código, ya que implica que una clase solo debería cambiar por un único motivo. En la práctica ya veremos que esto al final tendrá mucho más que ver con la situación particular que queramos resolver que con complicadas técnicas de disección en las que tengamos que separar perfectamente cada una de las responsabilidades. El segundo principio de los principios solid es el principio open-closed. El principio open-closed fue nombrado por primera vez por Bertrand Mayer, un programador francés quien lo incluyó en su libro Object Oriented Software Construction, allá por 1988. Como ves, todos estos principios son muy nuevos. Este principio nos dice que una entidad debería estar abierta a extensión, pero cerrada a modificación. Seguramente con estas palabras no te has enterado de nada, pero quiere decir que tenemos que ser capaces de extender el comportamiento de esa clase sin necesidad de modificar su código. Esto nos ayudará a añadir nueva funcionalidad con la seguridad de que el código existente no se verá afectado. Nuevas funcionalidades implicarían añadir nuevas clases y nuevas funciones, pero sin necesidad de que lo que ya existe sea tocado, o al menos que sea tocado lo mínimo posible. Las formas de llegar a ello están muy relacionadas con el principio de responsabilidad única. Si las clases solo tienen una responsabilidad, entonces el que nosotros añadamos nuevas cosas no va a implicar que esa clase se vea afectada. Esto no quiere decir que cumpliendo el primer principio automáticamente se cumpla el segundo, ni viceversa. Luego lo veremos en el ejemplo. El principio OpenClose se suele resolver utilizando polimorfismo. Es decir, que en vez de obligar a una clase principal a saber cómo realizar una operación, ésta lo va a delegar en los objetos que utiliza, de tal forma que se libera de esa responsabilidad. Estos objetos tendrán una interfaz común que se implementará de forma específica en función de la necesidad. ¿Cómo detectamos que estamos violando el principio OpenClosed? Pues una de las formas más sencillas de detectarlo es identificar cuáles son las clases que estamos modificando más a menudo. Y cada vez que hay un nuevo requisito o que se modifica un requisito ya existente, tenemos que modificar siempre las mismas clases, entonces nos podemos estar dando cuenta ahí de que estamos violando el principio. Vamos a ver esto también con un ejemplo. Imaginemos que tenemos una clase vehículo que tiene un tipo que sea tipo de vehículo, VehicleType. Y nos creamos, por ejemplo, una clase enumerada que sea este VehicleType. Que tenga, por ejemplo, Car y Motorbike. Tenemos dos tipos distintos. Imaginemos que necesitamos pintarlo por pantalla. Por tanto, que haya una función Draw, que dado un vehículo, lo pinte. ¿Qué podríamos hacer? Pues buen VehicleType. Y aquí rellenamos con los distintos tipos. Si sea un coche, pues tendremos una función que sea, por ejemplo, DrawCar y otra cuando sea una moto, DrawMotorBike, también pasándole el vehículo. Voy a crear estas dos funciones, aunque las deje vacías, que de momento no nos interesa saber cómo están implementadas. Mientras no estemos utilizando este WEN en distintas partes de nuestro código, ni tampoco veamos que necesitamos añadir más tipos de vehículos, mi opinión es que no debería sentir la necesidad de refactorizar este código ni de buscar soluciones más complejas. Para una situación sencilla puede ser más que suficiente. Incluso el hecho de que cambie la forma de dibujar un coche estaría bien encapsulado porque lo tenemos cada uno en su propia función. Pero puede llevar un momento en que necesitemos dibujar un nuevo tipo de vehículo y luego otro, y esto implica ir actualizando la función Draw cada vez, creándonos una nueva función, etcétera. Este código podría crecer de forma inmanejable. En este caso sería buena idea aplicar el principio OpenClosed. Si lo solucionamos mediante herencia polimorfismo, el paso más evidente sería sustituir este numerado por clases reales y que cada una de ellas sepa cómo pintarse. Por tanto, en vez de tener aquí una clase podríamos tener una interfaz que se llame Vehicle y que tenga una función que sea la de Draw. Luego nos crearíamos nuestra clase Car que implementaría Vehicle y que también implementaría la función Draw, que lo que haría aquí sería pintar el coche Draw de Car. Y tendríamos otra clase, Motorbike, que haría lo mismo. Sería un vehículo. Y también implementaríamos la función Draw, que dibujaría la motocicleta. Por último, ya teniendo esto, la función Draw sería sencillísima. Piniendo un vehículo, llamaríamos a Vehicle.draw. Y todo lo demás no lo ahorramos. Da igual el número de subclases que creemos, que mientras que aquí nos llegue un vehículo, sabremos cómo pintarlo sin necesidad de modificar este código. Por ejemplo, imaginemos que tenemos la clase Track, que extiende desde Vehicle. Igualmente podríamos implementar esto para que pinte el Track. Y en una función Test, en la que quisiéramos probar esto, podríamos tener un Val Track de tipo Track y podríamos llamar a la función Draw pasándole el Track. Hemos añadido una nueva funcionalidad, una nueva forma de pintar un vehículo y no necesitamos añadir más código para que esto siga funcionando. Como puedes ver, esto choca directamente con el principio Responsabilidad Única. Porque estas clases tendrían lógica de negocio. Obviamente no solo pintarían, sino que almacenarían información sobre el vehículo, etc. Pero además tendrían lógica de presentación. Sabrían cómo pintarse. ¿Implica esto que la solución que hemos tomado es la incorrecta? Pues no necesariamente. Tendremos que ver si el hecho de tener esta función Draw en nuestros objetos afecta negativamente a la mantenibilidad y de estabilidad del código. En ese caso, habría que buscar alternativas. Si no, podemos seguir con esta solución sin problemas. Aunque no lo voy a mostrar aquí, una solución sería crearnos clases que exclusivamente hagan la operación de pintar y crear el polimorfismo sobre esa clase. Es muy parecido a lo que hemos visto ahora mismo, ya que no le habíamos añadido estado a las clases. Pero imagínate que si lo hubiéramos añadido, sería extraerlo y tener una clase que se llame CardDrawer o VehicleDrawer que implemente cada una de las soluciones de pintado. ¿Cuándo debemos cumplir con este principio? Hay que decir que la complejidad que añade no siempre compensa. Y como el resto de principios, solo lo aplicaría si realmente es necesario. Como te he mostrado al principio del ejemplo, hemos dicho que esto no necesariamente tiene que crecer, a no ser que realmente lo necesitemos, porque vamos a añadir nuevos tipos de vehículos en el futuro. Pero si tienes una parte de tu código que es propensa a cambios, plantearte buscar una solución como esta. De tal forma que un nuevo cambio o añadir un nuevo tipo de elemento no afecte al resto del código que ya existe. Normalmente esto no es fácil de saber a priori, así que lo ideal es preocuparte de ello cuando realmente surja la necesidad. Y hacer los cambios de código necesarios para aplicarlo. Intentar hacer un código 100% OpenClose es imposible y por tanto, el intentar aspirar a ello puede hacer que tu código se vuelva más complicado de mantener y de entender que si no lo estuvieras aplicando. Por tanto, casi siempre es más sencillo limitarse a los casos en los que realmente nos surja la necesidad. Por resumir, el principio OpenClose es una herramienta indispensable para protegernos frente a cambios o modificaciones en partes del código en los que esas modificaciones se producen muy a menudo. Tener código cerrado a modificación y abierto a extensión nos da la máxima flexibilidad con el menor impacto posible. El tercer principio de los principios SOLID, la L, es el principio de sustitución de LISCO o LISCO Substitution Principle. Este principio nos dice que si en alguna parte de nuestro código estamos usando una clase y creamos clases hijas, esas clases hijas tienen que poder sustituir a la padre y que el código siga funcionando exactamente de la misma forma. Esto nos obliga a asegurarnos de que cuando extendemos una clase no estamos modificando el comportamiento de la clase padre. El principio además viene a desmentir la idea de que la programación orientada a objetos es una representación en código de la realidad. Cuando nos ajustamos mucho a la realidad para modelar nuestros objetos, seguramente nos surjan problemas que van a violar este principio. La primera en hablar de ello fue Barbara LISCO, de ahí el nombre del principio, quien es una reconocida ingeniera de software americana. ¿Cómo detectar que estamos incumpliendo el principio de sustitución de LISCO? Seguro que te has encontrado en esta situación muchas veces. Creas una clase que extiende de otra, pero de repente alguno de los métodos por lo que sea no tiene sentido, no aplica para esa clase. Y por tanto, o dejas el método vacío, o si se llama lanzas una excepción, asegurándote de esta forma de que nadie llama incorrectamente a ese método porque no debería utilizarse. Así que esta es la regla de oro. Si un método o función sobrescrita no hace nada, o estamos haciendo que lance una excepción, seguramente estamos incumpliendo el principio de sustitución de LISCO. Si tu código estaba usando un método que ahora para algunas clases concretas no tiene sentido, ¿cómo puedes estar seguro de que el resto del código sigue funcionando? Una imagen que me gusta mucho para explicarlo es esta imagen de Derek Valley, que dice Si parece un pato, hace cuac con un pato, pero necesita pilas, entonces probablemente tienes la abstracción incorrecta. Otra herramienta muy útil para detectarlo es en los tests. Si los tests que valen para la clase padre no valen para la hija, entonces nuevamente se está violando el principio. Pero esta vez vamos a ver un ejemplo con el primer caso. En la vida real tenemos claro que un elefante es un animal. Entonces podemos pensar en modelar nuestros animales de la siguiente forma. La clase animal, lo vamos a hacer open para poder luego sobrescribirlo, esto va a ser una clase padre y lo mismo tenemos que hacer con las funciones. OpenFanWalk, vamos a tener animales a los que les vamos a permitir tanto andar como saltar en esta definición. Y luego imaginemos que tenemos una función que se llama JumpHole, que define cómo un animal salta un agujero. Podría hacer por ejemplo, A.Walk, A.Jump y A.Walk. Es decir, anda un poco, cuando llega al hueco salta y luego sigue andando. Una definición más o menos gráfica de lo que haría el animal saltando un agujero. Pero ahora imaginemos que queremos definir ese elefante que identificamos inicialmente. Class Elephant que extiende de animal. Y decimos, claro, pero es que un elefante no puede saltar. ¿Cómo le limitamos que no puede hacerlo? Una cosa que se nos puede ocurrir es decir, sobrescribo la función Jump y cuando se llame lanzo una excepción para indicar que los animales, los elefantes, no deberían estar utilizando la opción de saltar. Un elefante no puede saltar. Pero esto es muy peligroso porque claro, en cualquier sitio donde estemos utilizando JumpHole, se le puede pasar un elefante ya que el elefante extiende de animal y cuando se llame a esta función Jump se va a lanzar una excepción. Así que esto obviamente no es la solución ideal, pero piensa que seguramente lo hayas aplicado o lo hayas visto aplicado en muchos casos. Igual que esto, se podría dejar la función vacía, pero en un caso real, si un elefante no salta en un agujero, pues se colaría por el agujero. Entonces, también estaríamos teniendo ahí un problema con la solución que hemos dado. ¿Cómo lo solucionamos? Aquí lo primero que hay que entender es que la abstracción que hemos elegido no es la correcta, porque estamos dando por hecho que un animal puede saltar, que puede andar y habrá casos en los que eso no ocurra. Nos vamos a centrar en el caso de saltar, que es el que soluciona nuestro problema del elefante, pero seguramente si seguimos escribiendo código relacionado con esta clase, nos encontraríamos problemas muy similares en el futuro con el de andar. Pero imaginemos que queremos resolver la parte de saltar, lo que podríamos hacer es crearnos aquí una clase que sea un Lightweight Animal, es decir, un animal ligero, que quiere decir que por supuesto va a poder saltar, a diferencia de un elefante. Entonces, en vez de aquí poner la función de saltar, se la vamos a poner al Lightweight Animal. Si te fijas aquí, ya no podemos pasarle un animal cualquiera, porque no todos los animales tienen la opción de saltar, que tenemos que pasar un animal ligero que sí que tenga esa opción. Además, para que tenga la función de andar también, obviamente necesita extender de animal, que era la clase padre principal. Ahora ya no va a haber forma de que le pasemos un elefante por aquí, porque nuestro elefante va a extender de animal y aquí está esperando un Lightweight Animal. Sin embargo, nos podríamos crear una clase perro, dog, que extienda de Lightweight Animal y que si así se le podría pasar como argumento a JabHole y funcionaría perfectamente. Elegir las abstracciones concretas no siempre es fácil, pero tenemos que limitar al máximo cuál es su alcance, para no pedir más de lo que necesitamos ni menos para que no nos encontremos con problemas como el anterior. Esta es la solución que encontraríamos mediante herencia, aplicando el principio de sustitución del ISCO, pero por supuesto también se podría haber solucionado con composición y en algunos casos puede llegar a tener más sentido. Ya que la herencia nos puede generar una jerarquía de clases muy complejas y bastante difícil de mantener. Nos ayuda a utilizar la herencia de forma más correcta y a tener mucho más cuidado cuando extendemos de otras clases. En la práctica nos ahorrará muchos errores derivados de intentar modelar la realidad con clases que muchas veces no van a encajar tal cual. No siempre hay una modelización exacta, pero este principio nos ayudará a hacerlo de la forma correcta. Ahora le toca el turno al principio de segregación de interfaces. Este es el cuarto principio de los principios SOLID. Sería la I de SOLID, Integrate Segregation Principle. El principio de segregación de interfaces dice que una clase nunca debería depender de métodos que no usa. Por tanto, cuando creemos interfaces que modelan comportamientos, deberíamos asegurarnos de que las funciones que tenga esa interfaz van a ser relevantes para cualquier clase que implemente la interfaz. En caso contrario, es mejor tener varias interfaces más pequeñas. Las interfaces nos ayudan a desacoplar módulos entre sí. Esto es así porque si tenemos una interfaz que representa lo que un módulo está esperando de nosotros, siempre podemos crear una clase que implemente esa interfaz y de esa forma cumplir con los requisitos. El módulo que describe la interfaz no necesita para nada conocer cuál es la implementación y por tanto están totalmente desacoplados. El problema es cuando estas interfaces intentan definir más cosas de las que necesitan. Este concepto se conoce como las FAT Interfaces. Probablemente ocurrirá que muchas de las clases hijas no sepan qué hacer con esos métodos y o bien se queden vacíos o lancen excepciones y esto va a generar muchos problemas de predictibilidad en nuestro código. No vamos a saber qué pasa cada vez que llamamos a una función. Esto si recuerdas es un poco parecido a lo que vimos en uno de los casos del principio de sustitución del isco. Si lanzamos una excepción es más que probable que el módulo que utilice esa función la llame en algún momento con un objeto que no tenga implementada la función, que esté lanzando la excepción y por tanto nuestra aplicación se romperá. El resto de implementaciones por defecto que podamos buscar, como dejar la función vacía o darle algún valor por defecto, alguna interacción por defecto, siempre nos va a generar algún problema que para algún caso particular no funcione. Y a las que además solo podremos responder accediendo al código fuente como está implementado y eso va a ser algo que nunca nos interese, sobre todo por agilidad de desarrollo. ¿Cómo detectar que estamos violando el principio de segregación de interfaces? Pues muy sencillo también. Si tenemos una interfaz que tiene algunos métodos cuyas clases e hijas no están implementando porque no lo necesitan, entonces estamos ante una violación de este principio de segregación de interfaces. Si la interfaz forma parte de tu código y la puedes modificar, entonces lo ideal es que dividas esa interfaz en varias, de tal forma que cuando las clases la implementen no se dejen ninguna función vacía. Recuerda que no pasa nada porque una clase tenga que implementar varias interfaces, de hecho es una de las ventajas de las interfaces. El punto importante es que use todos los métodos definidos por las mismas. Vamos a poner ahora otro ejemplo un poco diferente al que vimos en el del ISCO para tener varios puntos de vista y varias ideas diferentes. Imaginemos que tenemos una tienda, que tenemos productos y por lo tanto tenemos una interfaz que se llama producto que va a tener ciertas características. Por ejemplo, el nombre del producto, el stock, cuántos elementos tenemos de ese producto, el número de discos, por qué estamos hablando de una tienda de música y la fecha de lanzamiento de equipo. Cuando estaba hablando de interfaces todo el rato estaba hablando de funciones o de métodos, pero obviamente en Kotlin también se pueden utilizar propiedades porque al final esto vendría a equivaler a un getter en muchos de los otros lenguajes. Por tanto, podríamos tener un CD que es tienda de producto y que haga lo que tenga que hacer. Aquí no lo vamos a implementar porque tampoco merece la pena. Imagínate que has decidido ampliar el mercado y ahora quieres también vender DVDs o DVDs musicales o cualquier cosa de este estilo y necesitas añadir una edad recomendada porque habrá algunos DVDs que sean para mayores de 16, de 18, etc. Por tanto, tienes que añadir aquí una nueva propiedad que se llame Recomended Age, de tipo entero. Qué problema hay que cuando ahora vayas a sobreescribir Recomended Age, aquí tendrías que lanzar una excepción de que no está soportado. Por ejemplo, Unsupported, Operation Exception o lo que sea. Una excepción indicando que la edad recomendada no es válida para un CD. Con todos los problemas asociados que hemos visto antes, que si desde algún sitio se llama Recomended Age y ese objeto es un CD, va a lanzar una excepción y va a romper nuestro programa. ¿Cuál podría ser una solución rápida? Pues hacer una interface DVD que es tienda de producto y pasarle aquí el Recomended Age. Por tanto, ya no necesitaríamos sobreescribir aquí ese Recomended Age. Y podríamos hacer luego una clase DVD que implemente esta interfaz. Esto solucionaría el problema a corto plazo, pero a largo plazo seguramente también nos va a traer problemas. Por ejemplo, si introducimos un nuevo producto que también necesita categorización por edades, vamos a volver a la misma situación. O bien duplicamos código, tenemos otra interfaz que también tiene Recomended Age y por tanto estamos empezando a segregar una lógica que debería ser la misma en distintos puntos de nuestra aplicación. Y por tanto nos permitiría agrupar operaciones comunes a todos los productos que tengan esta misma característica. Por tanto, lo que hablaba antes, nos va a pasar que se nos va a repetir el código en distintas partes de la aplicación para hacer lo mismo, pero como no tenemos bien montadas las interfaces, no lo vamos a poder reutilizar de forma correcta. La alternativa es segregar las interfaces y que cada una utilice lo que necesite. Por ejemplo, podríamos crearnos una interfaz que sea Age Aware y que tenga una propiedad Recomended Age de tipo entero. Ahora podríamos tener un CD que simplemente extienda de producto y un DVD que extienda tanto de producto como de Age Aware. De esa forma ya sabemos que podemos utilizar DVD donde se use cualquiera de estas dos interfaces. Además, el que Age Aware no dependa de producto nos puede dar todavía más flexibilidad en el futuro. Imagínate que además de producto físico, añades experiencias o actividades en el futuro y que esas actividades también pueden tener una edad recomendada. Pues simplemente aplicando las nuevas clases, esa nueva interfaz Activity o Actividad y la interfaz Age Aware, podríamos seguir utilizando todo el código que ya teníamos. Bajar esto un poco más. Imagina que tuviéramos una función que fuera CheckUserCandby. He quedado un usuario. Vamos a decir que tenemos un usuario que tiene una edad de tipo int, para poder usarla. Un usuario de tipo usuario y un elemento Age Aware. Podríamos simplemente decir que este usuario puede comprar este producto si user.age es mayor o igual que Age Aware.RecommendedAge. Y con esto ya nos da igual que ese elemento sea un producto, sea una Activity o sea lo que sea. Simplemente con que implemente la interfaz Age Aware lo podemos utilizar aquí. Así que como ves, es una herramienta muy útil y que en realidad tiene mucho potencial. Pero, ¿qué hacer con el código antiguo? Por ejemplo, si ya estás utilizando código que utilice estas FAT interfaces que hablábamos, o interfaces que definen muchas cosas y que por tanto muchos de los métodos se nos van a quedar vacíos, o vamos a tener que lanzar excepciones, pues también hay una solución para esto. Lo que podemos hacer es implementar el patrón de diseño adapter. Ya hablaremos de patrones más adelante en futuros vídeos. Pero este patrón lo que va a hacer es permitirnos convertir unas interfaces en otras, de tal forma que las FAT interfaces las podemos transformar en pequeñas interfaces que luego se puedan seguir utilizando en el resto del código. Esto nos vale tanto para código antiguo como por ejemplo si tenemos una interfaz que nos provee un servicio que es de tipo FAT interface y la queremos transformar en interfaces mejor encapsuladas. Así que por resumir, el principio de segregación de interfaces ayuda a no obligar a las clases a implementar métodos que no va a necesitar. Esto nos evitará problemas que nos pueden llevar a errores inesperados o a dependencias innecesarias. Además, nos ayuda a reutilizar el código, como has visto, de forma mucho más inteligente. Llegamos finalmente al quinto principio de los principios SOLID. La D. Dependency Inversion Principle o principio de inversión de dependencias. Para mí personalmente es uno de los principios más importantes, si no el que más, y el que más te va a ayudar a entender muchas otras cosas que ocurren dentro de la programación, sobre todo cuando ya te estás enfocando más en escribir software de calidad. Seguramente será el que más presente tengas en tu día a día si quieres hacer tu código estable, mantenible y que pueda evolucionar en el tiempo. Gracias al principio de inversión de dependencias, podemos hacer que el código que es el núcleo de nuestra aplicación no tenga que depender de factores externos. Con factores externos me refiero a detalles de implementación, como pueden ser el framework que utilices, la base de datos a la que te conectes, el servidor que te vaya a devolver los datos. Todo esto no debería afectar al core de nuestra aplicación y gracias al principio de inversión de dependencias nos podemos abstraer de todo eso. Todos estos aspectos se definirán mediante interfaces y por tanto nuestro core, nuestro núcleo, no tendrá que conocer nada de lo que está utilizando, sino simplemente utilizar el objeto que ha implementado esa interfaz. Por ser un poco más puristas, la definición que se suele dar es la siguiente. Las clases de alto nivel no deberían depender de las clases de bajo nivel. También ambas deberían depender de abstracciones y las abstracciones no deberían depender de los detalles, sino que los detalles deberían depender de las abstracciones. Pero vamos, esto es más un trabalenguas que una definición y seguramente no hayas entendido nada, así que lo vamos a ver con casos y ejemplos más concretos. Pero primero vamos a centrarnos un poco en el problema. En la programación vista desde el modo más tradicional, cuando un objeto depende de otro, simplemente se crea una nueva instancia de ese objeto dentro del otro, se hace un new y se utiliza y sin mayor problema. Esta forma de hacer las cosas que al principio parece la más sencilla y la más natural, a posteriori nos va a traer muchos problemas. Entre ellos, por ejemplo, que la parte más genérica de nuestro código o lo que llamaríamos dominio o lógica de negocio, dependerá por todas partes de la implementación. Esto no es bueno porque no podremos reutilizarlo, ya que estará acoplado al framework de turno que usemos, a las librerías que decidamos utilizar y por tanto no va a ser nada flexible. Si cambiamos algo de eso, tendremos que cambiar también la parte más importante de nuestro código, que es el core o la lógica o el dominio. Por otro lado, no quedan claras las dependencias. Si las instancias se crean dentro del módulo que las usa, es mucho más difícil detectar cuáles son las dependencias de ese módulo. Tendríamos que entrar dentro de la propia definición o de la propia implementación de la clase para ver dónde estamos haciendo los news, las nuevas instancias y de esa forma tener una idea un poco más clara de cuáles son las dependencias que está utilizando. También nos costará tener más claro si estamos violando otros principios, como por ejemplo el principio de responsabilidad única. Y por último, es muy complicado hacer test. Si tu clase depende de otra, si no tienes forma de sustituir el comportamiento durante los test, no podrás testear esa clase de forma aislada. Si algo en los test falla, no tendrás forma de saber de un primer vistazo si el problema está en tu clase o en alguna de las clases relacionadas. ¿Cómo detectar que estamos incumpliendo el principio de inversión de dependencias? Este es bastante fácil. Si estamos haciendo una instanciación de alguna clase compleja dentro de otra clase, ya lo estamos incumpliendo. Además, si escribes test, te darás cuenta muy rápido porque no vas a poder sustituir el comportamiento de las clases que esa clase está utilizando. Te estarás preguntando entonces cómo le vas a dar a tu clase todo lo que necesita para trabajar. Tendrás que utilizar alguna de las alternativas que existen para proveer de esas dependencias que necesita. Aunque hay varias, las que más se suelen utilizar es pasarle las dependencias por constructor o mediante setters, que son funciones que lo único que hacen es asinarle ese valor a un campo o a una propiedad de la clase. Entonces, ¿quién se va a encargar de proveer esas dependencias? Lo más habitual será utilizar un inyector de dependencias, que es un módulo que se encarga de instanciar los objetos y proveérselo al resto de objetos que lo necesiten. Se puede hacer una inyección muy sencilla a mano o bien usar alguna de las muchas librerías que existen para ello. En cualquier caso, esto se escapa un poco del objetivo de este vídeo. Por tanto, si quieres aprender más sobre ello, tengo otro vídeo sobre cómo hacer inyección de dependencias en Android con Hilt, que te puede servir un poco como ejemplo. Pero vamos con un ejemplo para que entiendas todo esto de forma más sencilla. Imaginemos que tenemos un objeto que simula una cesta de la compra, que lo que hace es almacenar cuáles son esos productos que vamos a comprar y luego tenemos la opción de ejecutar el pago. Nuestro código sería algo como esto. Tendríamos una clase Shopping, que sería la compra como tal, a la que no le vamos a dar más información porque en principio no la necesitamos. Y luego tendríamos una clase que sería ShoppingBasket, la cesta de la compra, que tiene una función que sea comprar, que recibe un shopping, una compra. Vamos a imaginarnos que por aquí tendremos un par de clases extra que nos van a ayudar tanto a guardar esa información de la cesta en la base de datos como luego a ejecutar la compra. Por un lado tendríamos una clase que se llamaría SQL Database. Vamos a almacenar la información de la cesta de la compra en una base de datos, que por tanto tendrá una función Save que recibirá la cesta como tal. Aquí tendríamos que implementarlo, pero tampoco nos aporta mucho ahora mismo. Y por otro lado tendríamos otra clase que sería Credit Card, que va a ser el método de pago. Es decir, vamos a pagar mediante tarjeta de crédito, por tanto tiene una función Pay con un Shopping que es el que vamos a pagar. Y lo mismo, aquí ejecutaríamos el pago. Por tanto, lo que va a hacer aquí es tener una base de datos que nos la creamos aquí, SQL Database. Vamos a salvarlo, cb.save.shopping y luego tendríamos que pagarlo. Así que va al Credit Card, el método de pago de tarjeta de crédito y vamos a hacer creditcard.pay, pasándole el Shopping también. Aquí estamos incumpliendo absolutamente todas las reglas que impusimos al principio sobre el principio de inversión de dependencias. Tenemos una clase de más alto nivel, como es la de Shopping Basket, que está tratando con clases de bajo nivel. Por ejemplo, aquí estamos identificando cómo vamos a almacenar la compra en una base de datos SQL y cómo vamos a realizar el pago mediante tarjeta de crédito. Y por otro lado también estamos incumpliendo lo de la creación de las instancias. Aquí estamos creando las instancias dentro de la propia clase y por tanto, si necesitáramos hacer un test de esta Shopping Basket sin estar dependiendo de lo que hace la base de datos por detrás ni de cómo hacemos el pago a la tarjeta de crédito, no sería imposible ahora mismo. Piensa, por ejemplo, ahora que quieres añadir otros métodos de pago o que, por ejemplo, además de guardarlo en una base de datos, quieres enviar la información a un servidor para que se quede almacenado con el usuario. Nada de esto lo podríamos hacer ahora de forma sencilla. ¿Cómo lo solucionamos? El primer paso es dejar de depender de concreciones. Vamos a depender de abstracciones. Las abstracciones al final no son más que interfaces. Así que, por ejemplo, para la persistencia podemos tener una interface que se llame Persistence que tenga la función de salvar un Shopping. Nuestra SQL Database lo que haría sería extender o implementar Persistence implementando el miembro Save. Por otro lado, para métodos de pago podríamos hacer lo mismo. Interface Payment Method que va a tener la función pagar, igual que esta. A ver, la copio y pego para no repetirla. Y, por tanto, si nosotros extendemos de Payment Method, aquí estaríamos sobreescribiendo esta función que la define la interfaz Payment Method. Como ves, ahora ya no dependemos de la implementación particular que definamos, sino que aquí en Shopping Basket podemos utilizar las interfaces sin conocer cómo están implementadas por detrás. Pero, en realidad, hasta este momento nos daría igual porque como todavía tenemos que crear las instancias dentro, seguiríamos con la misma problemática. Estamos acoplando cómo queremos persistir los datos o cómo queremos pagarlos a esta clase que no debería saber cómo hacerlo. Por tanto, lo que tenemos que hacer en este punto es invertir las dependencias. En vez de definirlas nosotros, se nos pasan por constructor. Así que podríamos tener aquí un Val Persistence de tipo Persistence. Además, esto puede ser privado porque solo se va a usar desde dentro. Aquí ya no necesitamos crear las instancias, sino que haríamos Persistence.save y PaymentMethod.pay. ¿Qué haríamos ahora, por ejemplo, si quisiéramos crearnos una nueva persistencia que sea almacenar en el servidor o un nuevo método de pago que sea pagar por Paypal? Muy sencillo. Creamos una clase Server que extiende de Persistence. Sobreescribimos el método y en vez de guardar nuevas datos, aquí almacenaríamos el servidor. Y lo mismo para el método de pago. Nos creamos una clase que sea Paypal, por ejemplo, que implemente PaymentMethod. Y lo mismo, implementamos la función Pay. Ahora, cuando yo me crease una clase ShoppingBasket, imaginemos que tenemos aquí un mail. Podría crearme una ShoppingBasket que guarde en local con SQL Database y que también se pague mediante tarjeta de crédito. Este es el caso que teníamos inicialmente, pero podríamos perfectamente hacer que se almacene en un servidor y que se pague mediante Paypal. Y todas estas combinaciones se pueden permutar de todas las múltiples opciones que haya. Por tanto, nuestra solución es muchísimo más flexible que lo que teníamos antes. Además, con la ventaja que se puede testear mucho mejor. Porque por aquí le podríamos pasar un doble de test, que no es más que una clase que implementa la interfaz con la estructura que nosotros queremos para utilizarla durante los test. Y por tanto, poder probar este ShoppingBasket de forma insuosa. Así que, como ves, este mecanismo nos obliga a crear nuestro código de una forma muy diferente a la que a lo mejor estabas acostumbrado. Y muchas veces en contra de lo que la lógica dicta inicialmente, porque a lo mejor lo natural sería crear los objetos en el punto en el que los necesitamos. Pero a la larga compensa muchísimo por la flexibilidad que le otorga a la arquitectura de nuestra aplicación. Y con esto terminamos la serie de artículos de Solid. Pero no quiero que te vayas sin conocer una última ley que, aunque no forma parte de los principios Solid, te recomiendo que la conozcas porque está muy relacionada con todo esto. La ley de Dimiter. Te estarás preguntando, Antonio, ¿qué tiene que ver todo esto con los principios Solid? ¿Por qué no lo estás contando aquí? ¿Qué me aporta esta ley? ¿Por qué no la han añadido dentro de los principios? Bueno, para algunas preguntas tengo respuesta, para otras no. Pero lo que sí que voy a hacer es explicarte hoy cuál es este principio, cómo utilizarlo, y para qué se sirve y qué problemática resuelve. Seguramente muchas veces nos pasa que tenemos un objeto que a su vez está utilizando otros objetos. Ya hemos hablado bastante sobre esto en otras leyes, es lo que se denominan las dependencias, ¿no? Un objeto tiene dependencia sobre otro y, por tanto, puede utilizarlo para realizar otras acciones. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un encadenamiento de dependencias? Esto que al principio parecía que lo estábamos haciendo muy bien porque estamos partiendo clases más grandes en clases más pequeñas y, por tanto, cada una se encarga de lo suyo, se nos puede volver un poco en contra. Imagínate que esta clase A depende de una clase B, que a su vez depende de una clase C, de otra D, y la clase A que tenemos aquí necesita ejecutar algo de la que es responsable la clase D. Pues, ¿qué podríamos hacer? Nos podríamos dedicar a crear getes como si no hubiera un mañana, que a la clase A se le devuelva algo que tiene la B, que a su vez se le devuelva algo que tiene la C, y lo mismo con la D. Y entonces nos queda un código muy similar a este. Podríamos tener ese objeto A que llame a getB para recoger un valor de la clase B, que a su vez llame a getC, que a su vez llame a getD, y al final haga un do something. Esto sería un poco distinto en Kotlin, teniendo properties, pero vamos, al final sería algo así como A.B.C.D. Do something. ¿Cuál es el problema con el que nos estábamos encontrando aquí? Que básicamente estamos acoplando la funcionalidad de nuestro código a la estructura de las clases. Si en algún punto esas clases se modifican, o decidimos que B y C deben ir juntas, o que debe haber una clase E, todo esto va a alterar nuestro código, y en todos los puntos donde estemos utilizando esos geters vamos a tener muchos problemas. Además, con tanta visibilidad de tantos pasos, seguramente hay muchos puntos en los que vamos a estar rompiendo el código, cambiando múltiples partes de nuestra aplicación. Es decir, que mil refactorizaciones diferentes de nuestro código podrían hacer que produjera un cambio en esa línea. Además, le estamos dando al programador la potestad de utilizarlo donde quiera, cuando quiera, y de tener ese control exhaustivo sobre cuál es la estructura de esas clases. Entonces, ¿qué es la ley de Dimeter? Pues es básicamente un mecanismo de detección de acoplamiento. Y nos viene a decir que un objeto no debería conocer las entrañas de otro objeto con el que interactúa, y mucho menos en una situación de cadena como la que acabamos de ver. Si queremos que haga algo, ¿por qué no se lo pedimos directamente en vez de navegar por toda su estructura? Y aquí, en pro de la pedantería y de hacer honor a nuestro dios Ankel Bob, solo a nivel de código, en su libro definía la ley de Dimeter de esta forma. Esta ley se cumple cuando teniendo una función F de una clase C, esa función solo llama a funciones de C, es decir, de la clase que lo contiene, a objetos creados dentro de la propia función F, a un objeto que se le haya pasado como argumento a F, y a un objeto almacenado como campo de C. Es decir, que la función solo debe interactuar con su propio ámbito, es decir, con los objetos que ella crea o que recibe, o también con las funciones de esa propia clase y el estado de esa propia clase. Salirse de ahí fuera ya estaría incumpliendo la ley de Dimeter. En mi opinión, tampoco hace falta ser tan extremadamente estrictos con estas reglas, sino que hay que ver realmente cuando nos estamos aprovechando del valor que ello aporta y aplicarlo con cierta lógica. Si estás utilizando un elegante encapsulamiento de clases, pero luego te lias a meter getters por todas partes, pues ese encapsulamiento te lo cargas, porque al final tienes que acceder a todo el estado a través de getters, que sería lo mismo que dejarle acceso libre a ellos. Por tanto, una forma muy fácil de detectar si estás incumpliendo la ley de Dimeter es ver si estás haciendo muchas llamadas concatenadas. Pero esto no es una razón 100% fiable, se podría un poco hackear el sistema y hacer parecer como que no lo estamos incumpliendo, pero sí, ahora te enseño un ejemplo, y tampoco es el único motivo para incumplirlo. Este código que veíamos aquí, voy a volver al modelo Java, porque se ve más claro en coding es que sería muy difícil incumplirlo de esta forma, pero en Java, aunque lo voy a escribir con lenguaje coding, pero estos getters normalmente no tendrían mucho sentido, podríamos tener algo así, que esto lo estábamos guardando en un resultado. Pues podríamos hacer el equivalente diciendo val b igual a a.get b, val c igual a b.get c, val d igual a c.get d, y por último, val res igual a d.do something. Obviamente esto es una trampa enorme, no estamos concatenando las llamadas, pero porque lo estamos haciendo cada una en una línea y guardándolo en una variable, así que el efecto y el problema es el mismo. Así que básicamente, quédate con la idea de que si estás accediendo a la estructura interna de una clase para luego invocar sus métodos, seguramente estás violando este principio. ¿Y cómo soluciono las violaciones de la ley de Dimitred? Te estarás preguntando, pues. A veces me da la sensación de que no te doy más que malas noticias, pero lamentablemente en este caso, como en muchas otras ocasiones, no hay una respuesta única para solucionarlo. Para mí, esta ley es más bien una alarma de olores de código, de code smells, que nos dice que algo no está bien ahí, pero cada caso particular va a requerir su propia solución. Si necesitas acceder a la estructura de una clase de la que dependes, entonces es posible que las relaciones no estén bien distribuidas. Esto no siempre aplica y depende mucho del tipo de clase que tengamos. Podemos distinguir dos tipos de clases diferentes dentro de nuestro código, que además en coding se diferencian muy bien y las definimos como class o como data class. Por un lado, tenemos los objetos y por otro, las estructuras de datos. Los objetos definen comportamiento mientras que las estructuras de datos almacenan estado. A los primeros es normal pedirles que hagan cosas, mientras que a los segundos lo más habitual es pedirles que nos den cosas. Y por tanto, los primeros tendrán más funciones de acción y los segundos más accesores como getters, setters, etc. Es por eso que las aplicaciones de esta ley para estructuras de datos pierden un poco el sentido y en general no tendremos que preocuparnos demasiado por ello. Pero bueno, sabiendo que no hay una respuesta única, ¿cómo podemos abordar este asunto? ¿Qué estrategias me das, Antonio? Pues bueno, vamos a ver algunas. La primera, que es la solución más evidente y la que yo, por desgracia, más he visto, también es la que menos te recomiendo. Una solución para no llamar a los getters sería que cada objeto tenga esa función que finalmente queremos llamar y lo que hace es que esa función llame a la función con el mismo nombre de la clase de la que depende. Por ejemplo, en esta solución que teníamos aquí, en vez de hacer a.getB, getC, getD, etc. lo que podríamos hacer es que simplemente la clase app tuviera una función doSomething y ¿cómo estaría definida esta función? Pues con una llamada, imaginemos que tenemos aquí la clase A, pues la función doSomething lo que haría sería llamar a B.doSomething y así de forma consecutiva hasta que la C.doSomething llame a D.doSomething. Esto es un parche que al final es un poco el equivalente a lo que teníamos antes porque si la estructura de nuestras clases cambia, si bien es verdad que no va a afectar hacia afuera y por tanto tenemos los cambios un poco más controlados, sí que hay muchas posibilidades de que aún así un cambio nos afecte a la estructura de estas clases. La segunda idea que tenemos que tener en cuenta es la de arquitectura. Una buena arquitectura juega un papel fundamental en el desacoplamiento de cada uno de los módulos que la conforman y por tanto será mucho más difícil violar esta ley. Normalmente en una arquitectura cada capa tendrá una serie de interfaces con las que comunicarse y al pensar en estas capas que van a ocultar la implementación no nos va a ser posible realizar estos accesos que estábamos comentando con getes o con funciones que al final son wrappers de las llamadas a las siguientes funciones. Y por último tendríamos que plantearnos también comprender mejor el dominio. La idea de dominio y en particular de domain-driven design que a lo mejor lo trato en vídeos posteriores está muy bien explicada en unos artículos que tengo en el blog que te voy a dejar en la descripción pero viene a decirnos que nuestro problema se puede sustentar en una serie de conceptos clave que lo definen y teniéndolos claros todo el proceso de desarrollo se simplifica muchísimo. El no entender bien nuestro dominio puede desembocar en que no modelicemos bien nuestra aplicación y por tanto nos van a surgir muchos problemas de este tipo. Además, domain-driven design hace mucho hincapié en los distintos tipos de elementos que podemos tener dentro de una aplicación como lo que veíamos antes de objetos frente a estructuras de datos por lo que todo este tema nos quedará mucho más claro y detallado. Así que como todo en este mundillo es una ley que es muy importante entender de dónde viene qué problema soluciona pero no debemos enfocarnos en intentar aplicarla siempre porque hablar en algunos casos en los que la solución sea mucho más compleja que simplemente saltarnos esa ley para ese caso particular. Como pequeña regla si ves que tienes que acceder a la estructura de un objeto que contiene lógica normalmente siempre habrá una solución mejor alternativa. Eso sí, toma estas decisiones pensando si realmente existe esa opción en el futuro de que esto te pueda generar un problema de acoplamiento. Si piensas que es una parte del código que no va a afectar a futuras modificaciones ni nuevas funcionalidades entonces por el momento lo puedes dejar como estaba. No olvides nunca que la sobreingeniería es tan mala como la completa carencia de ella. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Si te ha gustado y quieres que haga más vídeos como este déjamelo en los comentarios pero sobre todo suscríbete aquí para no perderte los próximos vídeos y también te animo a que vayas a ver este vídeo para seguir aprendiendo con el canal. Ahora ya tienes todas las herramientas para aplicar los principios sólidos en tus proyectos. ¡Un abrazo de vesperto!